La compañía SpaceX lanzó al espacio con éxito desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, una carga militar de la Oficina Nacional de Reconocimiento que opera satélites espías para Estados Unidos. No se sabe mucho sobre la misión de la NRO que opera dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero el cohete Falcon 9 despegó a las 7.15 horas locales desde Cabo Cañaveral, según informó la compañía del millonario Elon Musk. La parte principal del cohete, que incluye propulsores, fue recuperada al retornar a tierra y aterrizar en la base de la Estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral 10 minutos después. Con esta operación, SpaceX rompe el monopolio de este tipo de lanzamientos militares que tenían Lockheed Martin y Boeing. SpaceX demandó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 2014 por su exclusivo contrato multimillonario con United Launch Alliance, que es socio de Lockheed Martin y Boeing. Más tarde, la compañía dejó el juicio luego de que los militares acordaron abrir más lanzamientos a la licitación competitiva. Desde entonces, SpaceX ha ganado dos contratos de la Fuerza Aérea para enviar los satélites del sistema de posicionamiento global en 2018 y 2019. El lanzamiento es la misión número 34 de SpaceX y el quinto de más de 20 vuelos previstos para este año. Notimex I'm back until it's begun.